simultáneamente en dos aspectos de la bioquímica de la membrana relacionada con la fotosíntesis y desde hace muchos años ha tenido interés en la biogénesis de orgánulos y en la familia de orgánulos específicos para las plantas, conocidos como los plastidios. Y más recientemente investiga cómo poder aprovechar el proceso de captación de energía solar y la conversión de la fotosíntesis natural en dispositivos híbridos que proporcionen electricidad. Nos va a acompañar también en la traducción simultánea el señor Andrés Pozuelo y ambos les damos la bienvenida con un aplauso. Gracias por venir y quiero agradecer a los organizadores por invitarme y quiero especialmente agradecer a mis traductores por ayudar a dar esta presentación. Esta será mi primera presentación en estéreo. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a toda la organización de este congreso y especialmente a mis traductores. Esta va a ser mi primera presentación en estéreo. So my talk is called Growing Electricity, Plugging Into Plants. And you probably really can't do what I show in this photo. Mi charla será sobre el crecimiento o el cultivo de la electricidad conectado a las plantas. Y ustedes pueden ver aquí en esta foto más o menos lo que quiero decir. Tal vez no tan directo como este arreglo, pero sí de manera indirecta cómo obtendremos electricidad del sol por medio de las plantas. En esencia, vamos a explorar el método que utilizan las plantas para capturar la energía solar y convertirla en energía fósil a través del tiempo. So, as we all know, we're using much, much more electricity every year. I suspect if everybody in the room who could raise their hand if they had a cell phone or a tablet or a computer, there would be more hands than there are people. This is a photo of the desk in my lab, and these are all of the devices that my students are using at any one time. Esta es una fotografía de mi laboratorio, y es una muestra de los equipos que yo y mis estudiantes utilizamos todo el tiempo. This increased need puts tremendous demands on our electrical providers, and in many parts of the world we still don't have electricity yet. Este tipo de configuraciones y de usos ponen un gran estrés, una gran presión en los proveedores de energía eléctrica, por supuesto. Y en muchas partes del mundo no existe esa energía eléctrica disponible a través de proveedores. Esta es una muestra, una fotografía del espacio de la Tierra en la noche. Y ahí claramente se ve la desigualdad en la utilización de energía a nivel mundial, ¿verdad? Países que utilizan y tienen disponibilidad de energía, y otros países que del todo no tienen disponibilidad de energía. En los últimos 20 años, la demanda de energía eléctrica se ha duplicado. Hay una proyección que dice que en los próximos 20 años, el crecimiento será de un 81% de la demanda en energía eléctrica. Y en partes de Asia, alrededor de 4% anual. Pero como dice el mapa, hay alrededor de 2 mil millones de personas que no tienen acceso a electricidad. Este gráfico es una proyección de lo que esperamos sobre las necesidades totales de energía, que se muestran en el verde, y las necesidades electrónicas, que se muestran en rojo. Puedes ver que el crecimiento rojo es mucho más profundo que las necesidades totales de energía. Ok, en este gráfico vemos dos curvas, una de las necesidades de energía, y de la disponibilidad de energía a través del tiempo. Las fuentes de energía ahora están en este gráfico. El rojo es por carbón, el amarillo es por petróleo, y el verde es por gas natural. Pero como pueden ver, esta utilización probablemente ha picado, o se va a picado pronto, y luego se ha convertido menos disponible globalmente. Como podemos ver, la utilización de carbón ya llegó a su punto crítico y ya inició su descenso. Esto quiere decir que otras fuentes de energía van a tener que comenzar a suplir lo que las fuentes fósiles están dejando de suplir. Pero en el caso de la energía nuclear, hemos visto los peligros en las noticias, como en el caso de Fukushima y en el caso de Chevronil en Rusia. Entonces, eso presenta algunos problemas con el tema de la energía nuclear. Aún en Costa Rica, donde el 90% de la energía eléctrica es de fuentes renovables, vemos que los cambios climáticos han variado los niveles de las represas y hemos tenido problemas en el suplimiento de energía. Otras partes del mundo no tienen la capacidad de generar energía hidráulica, ni por medio del viento, ya sea por cuestiones geológicas, entonces necesitan otras fuentes de energía. So, most people who've studied this problem and have come to understand the limitations in these other methods have suggested that the process or the technology known as photovoltaics is possibly the only solution to providing this energy gap, especially in the form of electricity, in the next 50 to 60 years. Algunos expertos dicen que la única manera de suplir esas necesidades es por medio de la tecnología fotováltica, y ahí en el gráfico se ve claramente esa necesidad. Entonces, como se ve en la foto, la posibilidad de crear, construir granjas para capturar energía solar, muy parecido a cómo se cultivan otras plantas agrícolas, es una posibilidad real. So, the question is, how big or how much land would we need to support the human energy needs through photovoltaics? La pregunta entonces es, ¿cuánta tierra, cuánto espacio necesitamos para suplir las necesidades del mundo de energía a base de la tecnología fotováltica? Se especula que para suplir necesidades del año 2030, bueno, de un 20% en el año 2030, entonces necesita más o menos el área de la península ibérica o de España para generar esta energía que necesitamos. So, if you take this and divide it into sort of 19 areas worldwide, in areas where there's a lot of sunlight, a lot of solar intensity, you can see that it's relatively distributed. This area in North Africa, for example, is large enough to provide all of the electrical needs for the entire continent, well, entire European continent. Si fraccionamos esa área y la distribuimos en los lugares donde hay potencial para generar ese tipo de energía, podemos ver la distribución y dónde podría estar ubicada. Esa parte, you were saying? This is a lot of surface area needed to support all of Europe. That region that you were mentioning is? North Africa. Just North Africa, okay. No, it's in North Africa. It's in North Africa, okay. The sun doesn't shine much in England. Solo en Africa del norte podemos ver que hay una gran extensión de área donde se podrían ubicar estas granjas solares. It's also been recognized that existing land usage, such as in the United States, the interstate highway system, already has provided a surface area approximately large enough. It can provide all of the U.S., and that's about 20% of the United States, just by deploying the land around the highway systems that already exist. Bueno, solo en el sistema de carreteras de Estados Unidos, que es enorme, se podría generar un suplimiento de energía solar alrededor del 20% de lo que se necesita globalmente. For example, if we converted golf courses, existing golf courses in the world, they could already provide about 10% of the solar energy. I like golf. Si convertimos los campos de golf en granjas de energía solar, podríamos suplir un 10%, pero nos quedaríamos en canchas de golf. However, even if we take all of Andreas' golf courses, the technologies that make solar cells, these are different designs of solar cells, called cad-terrillium, CIGS, di-sensitized, and crystalline silicon. I guess they all require metals that are quite limited on the planet Earth. These are the limiting materials shown here, and the projected availability and what it can provide worldwide is shown here in blue. Okay, uno de los problemas de la energía solar es que en los cuatro tipos de tecnologías se utilizan metales que son difíciles de conseguir y son muy caros. Entonces, y con un wattaje limitado, entonces eso presenta un problema. So, taking the current projections of the energy needs in 2050 and 2100, it's been estimated that if we use all of the available minerals of these four types and convert them with 100% efficiency, that we can only accommodate about 4% of the global need. Okay, si queremos, si tomamos la necesidad del año 2050 y 2100, y utilizamos todos los metales disponibles, solo podríamos generar un pequeño porcentaje de menos del 4% para el año 2100. So, most energy experts have the projected need of trying to accommodate approximately 10 terawatts of our energy needs from solar in the form of photovoltaics, but the natural resources that are limited limit that to only about 4%, and so this is a real challenge for the solar cell industry collectively. El objetivo de los expertos es poder llegar a un 10%, is that 10 terawatts? 10 terawatts, that's the goal. Okay, llegar a 10 terawatts de capacidad. Sin embargo, tenemos la limitación de la cantidad de metales disponibles para llegar a eso. So, what many people have thought about or have started to think about is let's see if we can do the solar energy conversion in the same way that nature does it. In other words, the way plants and photosynthetic organisms use this. Now, it is, this is not a surprising recognition. If you look at all of the logos that are in the industry that are trying to promote sustainability, they're almost all using both the color green and the shape of a leaf. Okay, entonces, muchos expertos piensan que la manera de hacerlo es imitando a las plantas y cómo capturan la energía solar. Aquí se puede ver algunos emblemas que se utilizan en la promoción de estas ideas verdes. So, what we would like to do is to try to take the process of photosynthesis and use it directly. Now, you're probably familiar with biofuels. Most of biofuels are derived from the process of some biomass and the biomass can be oils from oil palm or oils from jathropa or tongue oil or the sugars from sugar cane or the starches from cassava. Okay, la idea en general es tratar de utilizar la energía directamente para producción de energía utilizando la fotosíntesis. Muchos de ustedes están familiarizados con los llamados biocombustibles o agrocombustibles como a base de azúcar, a base de aceite palma y otras fuentes. Okay, un problema de los agrocombustibles es que el nivel de eficiencia es muy bajo, la densidad es muy baja. Entonces, eso presenta grandes problemas de disponibilidad. There's also societal and geopolitical concerns about taking food crops such as sugar cane or some of these other things cassava or oil palm and redirecting their use not for food but for fuel. Otro problema que existe hoy en día es, y es una discusión que está muy vigente, es el tema de utilizar terrenos para producción de comida utilizarlo para combustible. Entonces, esa disyuntiva existe. Hay un problema que es claro que tenemos con eso. sin embargo, if you look at the process of photosynthesis directly, if you sort of follow this line up towards the sun, it turns out that the way a plant works is 100% efficient. For every photon it captures, it can convert it into an electron. Sin embargo, si analizamos el proceso de photosynthesis, podemos observar de que es 100% efficient. Esa una planta, por cada fotón que le llega a la planta, lo convierte en un 100% en energía utilizable. The reasons these quantum yields are so low is that the energy is lost through the process of plant growth and plant reproduction. Una de las razones es que la energía es utilizada en el crecimiento de la planta y otros procesos naturales. In addition, these processes require you to grow the agricultural crop and then you harvest it such that it's a single turnover process. You may have to grow arthropo for five years or you may have to grow sugarcane for seven months. but each time you harvest it and you have to start over. This takes both time, lots of land and lots of water and resources. Sí, el problema de los monocultivos es que son ciclos que requieren mucha energía y mucha agua para completarlos. O sea, son ciclos de siembra y corta que requieren gran energía y mucho esfuerzo y una sobreutilización de los terrenos agrícolas. In addition, any strategy or process that's going to convert solar energy into fuel, a solar to fuel system, has to be looked at in how it will affect the planet. Currently, most systems that we have, just the act of humanity has already pushed the ecosystem out of its sort of tolerance zone shown here in green, which is sort of the predicted safe operating space. Entonces, cualquier forma que nueva energía tiene que tomar en cuenta de una manera integral todos los aspectos que afectan el globo terrestre. Ya el sobreuso de las fuentes de energía actual ya ha creado balances en la Tierra y esa no es la idea con las nuevas fuentes de energía. De acuerdo a este gráfico podemos ver que ya la sobreutilización de fuentes de energía fósiles ya han creado un desbalance irrecuperable en los ecosistemas y en la, por decirlo así, la homeostasis general del globo terráqueo. So, most scientists suspect if we build a biomass based solar to fuel system we will further exacerbate this process of exceeding the safe operational space. muchos expertos piensan que si creamos via fuentes de agro combustibles podríamos empeorar el desbalance que ya existe. so this sort of the collective energy this is a little bit complicated graph but it indicates what the amount of productivity that the planet earth provides in different for different uses. Okay, en este gráfico podemos ver dependiendo la fuente Okay, say it again. So, in this graph we show what the current human energy needs in terawatts are shown in black in the current system. Okay, this is the terrestrial net productivity this is what the planet can capture in its current size with the solar radiation that it has. Okay, en este gráfico nos dice la demanda de energía actual humana y el nivel de productividad obtenido por la capacidad actual de energía. Shown in yellow is what would be considered the bioavailability of net productivity. En amarillo sería la biodisponibilidad de la productividad neta. And then in blue is what we call human-appropriated net productivity. This supports everything from agriculture to cotton, all of the processes that we use collectively through the process of agriculture. Okay, en azul es la productividad utilizada por los seres humanos en los procesos agrícolas. So, you notice that most of this is shown in black. This represents all of the fossil fuel dependent energy production. lo que está en negro es toda la productividad basada en energía fósil. The green and the blue represent renewable resources. Y lo que está en verde y azul es lo que es por fuentes renovables. So, if we want to replace this 17 terawatts of fossil fuels with 17 terawatts of renewable energy, we're going to have to basically increase the human-appropriated net productivity. OK, si queremos entonces cambiar de la demanda basada en energía fósil a una demanda basada en medios de apropiación de energía humana, entonces tendríamos que aumentarlo en ese nivel que dice el gráfico. So, this results in the bioavailable productivity being reduced by the same amount that the human-appropriated goes up. So, this goes up, this goes back. So, this plan of using biofuels looks as if it will have a dramatic impact on the availability of primary productivity support the planet and probably go back and help greatly exacerbate this problem as we see here. So, what we can see is that the use of biocombustibles could, according to the other graph, more than empeorate the problem that we have balance that we have in the world of photosynthesis research have proposed is an alternative use of photosynthesis, one that we call artificial or applied photosynthesis. photosynthesis more efficient. This is a new way of harvesting energy from the sun shown in purple so that we convert the carbon based system into this purple system which is now a new source of energy. So, the result of this is it's an add-on in this production here, the human appropriation goes up, but the bioavailable productivity is not reduced. Entonces, vemos como la apropiación de energía humana aumenta sin que la biodisponibilidad se reduzca. Entonces, es un balance perfecto. So, this is the goal of the research that my laboratory works on. Entonces, este es el objetivo en lo que está trabajando el laboratorio donde yo trabajo. So, our hope is that we can plug directly into photosynthesis such that the process that is taking place in a green leaf can generate electricity completely in a direct fashion without going through either biofuels or fossil fuels. Entonces, lo que queremos hacer es básicamente conectarnos directamente al proceso de photosynthesis. The advantage of this is it can have very, very efficient energy conversion it can take advantage of tremendous evolutionary diversity. Photosynthesis is over two billion years old. Y estamos tomando una ventaja de miles de millones de años en perfección evolutiva y diversidad que ya existe. Y dado que existe la posibilidad de que lo hagamos a través de cultivos perennes que tengan ciclos muy largos y sean menos intensos en la parte agrícola entonces la eficiencia aumenta y es más armonioso con la naturaleza. La idea es utilizar un híbrido de innovaciones que ya están disponibles en la parte biológica científica y en la parte tecnológica. Ok, entonces en lugar de dejar que el proceso de fotosíntesis siga hasta la producción de carbohidratos vamos a cortarlo en una parte donde podamos agarrar componentes y los podamos unir a circuitos eléctricos. Esto también es una unión en avances en biología sintética y tecnología ya existente en la tecnología solar. Entonces ¿cómo funciona una célula Este es un cartón mostrando lo que un ingeniero podría describir como una célula solar y esto es lo que un biólogo mostraría como una membrana fotosíntética. membrana Ok, esto es un gráfico de cómo un ingeniero en energía solar describiría o describe las celdas solares y esto es un gráfico como un biólogo describe la reacción o la transferencia biológica de energía. En una célula solar cuando un fotón se acerce el material causa lo que se llama el efecto fotoelectrico y un electrón se ejecuta y un hole se resta y estos dos están migrando a diferentes anodos diferentes electrones en el dispositivo. Ok, en el proceso de fotoceldas lo que pasa es que los fotones estimulan electrones y existe un intercambio de electrones entre los dos materiales. So, what we want to do is take advantage of the process of how nature does this. Nature has a similar system known as a reaction center. A reaction center is a protein complex that absorbs the photon and generates a charge separation just as this does. Ok, a nivel geológico lo que se da es un efecto, una estimulación de una proteína que permite esa misma transferencia de electrones. So, a good solar performs three functions. It captures as many incoming photons as possible. Entonces, una celda solar eficiente debería permitir capturar la mayor cantidad de fotones, concentrar la mayor cantidad de fotones posible. En el proceso fotosintético ya existen antenas naturales que hacen ese proceso de capturar muy eficientemente los fotones. El fotón absorbe tiene que ser convertido en una separación un hole y un electrón. Eso es exactamente lo que se hace en el centro de reacción. center. Ok, en una celda el fotón tiene un proceso de separación de carga con un hoyo y un electrón separándolo en un hoyo en una ausencia de electrón un vacío de electrón y un electrón pero tiene que dejar ese vacío de electrón. En cambio, en el proceso biológico se ha demostrado que es 100% eficiente. En una celda solar convencional hay que conducir la energía de la celda como una corriente eléctrica. A nivel biológico eso no es lo que sucede. El desafío para el ingeniero es que se conecte el proceso biológico into a device where you are coupling with the highly versatile semiconductors that are used currently. So, reaction centers as I described are pigment protein complexes. This is a crystal structure of a pigment protein complex showing all of the protein here. These can be isolated from the plant. Ok, los centros de reacción que se utilizarían son proteínas pigmentadas que existen en la planta. These are found in all photosynthetic organisms, algae, cyanobacteria and plants. Estas son encontradas en prácticamente todas las plantas con procesos fotosintestéticos como las algas, las sinobacterias y las plantas comunes que encontramos en cualquier lado. Y ya ahora conocemos mucho porque hemos logrado a nivel de laboratorio cristalizar esas estructuras y lograr observarlas. So, as I said, these are nanoparticles. We can isolate them. This is a reactor where we're growing algae. We can harvest those cells. can use simple biochemistry to purify them. And then we can show that they are highly pure by techniques like electron microscopy. Okay, esas son nanopartículas que podemos sintetizar y podemos observar su reacción a nivel de microscopios electrónicos. So, it's quite simple. It uses detergents and centrifugation and after we isolate them, we've shown that they're active for over a year. Y se usan técnicas o métodos ya existentes como detergentes y centrifugación y podemos mantenerlas activas hasta un año en hiladas. so so this was our first success about ten years ago when we took the reaction centers from a very commonly grown plant spinach isolated it looks a bit like this put it into a solar cell used some type of innovation and we were able to make electricity using spinach and this was done very close to the 75th birthday of Popeye and we concluded that Popeye was right spinach does in fact give you power ok este fue el primer caso de éxito que hemos tenido extrayendo estas proteínas pigmentadas de la espinaca transfiriéndolas a un semiconductor y hemos logrado producir energía que fue más o menos paralelo al aniversario de Popeye lo que prueba que Popeye tenía razón las espinacas son fuente de energía ok en este caso evidentemente fue un dispositivo muy muy simple muy delgado que nos permitió generar una corriente en una capa bastante simple pero no es la eficiencia que se está buscando que se ve en un diagram en un diálogo y cada de cada estos son centros y este es luz dos problemas la la pasa a través del dispositivo Bueno, aquí se ve en el gráfico cómo absorbe solo ciertas ondas, igual que la clorofila. Por eso es que la clorofila es verde, porque absorbe el espectro azul y el espectro rojo, y lo que vemos es el espectro verde. Pero una buena celda solar absorbería todo el espectro de luz, inclusive el verde. Y también tendríamos que hacerlo bastante más grueso para que menos luz se desperdicie a través del dispositivo. Entonces utilizamos nanotecnología para lograr ese crecimiento y esa superficie más gruesa, y ahí se puede ver en ese gráfico la fibra que logramos. Ok, ahí se puede observar, magnificada o aumentada, perdón, la estructura de óxido de zinc, y vemos cómo hizo construcción. Ok, la idea es que estos filamentos de óxido de zinc o cables eléctricos de óxido de zinc nos ayuden a aumentar la cobertura o la superficie utilizable para el dispositivo. Entonces tuvimos que usar la tecnología disponible en bioenergía para lograr conectar directamente estos óxidos metálicos al sistema. De esta forma, logramos aumentar en mil la capacidad de la corriente fotoeléctrica a lo que demostramos en el gráfico anterior. Así que, este slide representa algunos de nuestro trabajo, el trabajo que yo he comentado es aquí, pero yo he mirado y mirado a todos los científicos alrededor del mundo durante el pasado 7 o 8 años, y yo he tomado su suceso, lo que ellos reportan en la publicación de literatura, y ellos reportan sus fotocurrentes en microamps por centímetro, y si ve, por los últimos 7 años, muchos de estos han sido seguido un muy steepo, pero lineal, trayectoria. Este es un log de escala, así que cada vez que vamos de aquí a aquí, hay un 10 veces increase. Así que, de este valor, hemos llegado a 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, un millón de veces increase en los últimos 7 años. Bueno, aquí vemos, en este gráfico, vemos, como la trayectoria lineal de los avances, de los incrementos que hemos logrado obtener con los diferentes experimentos, no solo de los nuestros, sino de otros científicos. Esa es la línea de incrementos en cantidad de energía. Entonces, el futuro nos dirá cuánto más podemos incrementar esto. incrementar esto, pero claramente se ve que la línea es hacia un incremento sostenido lineal, ¿verdad? Pero ya, en base a eso, estamos excediendo la famosa ley de Moore, que se utiliza mucho en la tecnología de microprocesadores, lo que quiere decir que vamos en buen camino. Entonces, lo que creemos es que la convergencia entre técnicas y tecnologías, tecnologías de la agricultura eficientes y la tecnología de bioenergía nos va a llevar a esa solución de un alto nivel de eficiencia en la generación de corrientes eléctricas. Entonces, lo que esperamos es que un acre de espinacas nos lleve a generar el equivalente a cincuenta y cinco acres de capacidad fotováltica, o dispositivos o proteínas de capacidad fotováltica. Entonces, quiero agradecer a mis colaboradores y, sobre todo, a Popeye por darme la idea. Gracias. Puedo tomar preguntas. ¿Y si tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? Buenos días. Es sobre el consumo de la energía solar que tendría la planta, porque entonces, si se usa una parte para generar electricidad, la fuente de nutrientes de la planta se disminuiría. Si se utiliza toda la longitud de onda, incluyendo la que la planta utilizaría para ella, entonces, ¿cómo se resuelve eso? Yes, he's saying that if you use some of the nutrients that the plant needs to keep growing and to maintain the cycle for creating energy, how do you solve that? How do you sustain that? So, the hope is that we will grow this crop once and then maybe use it for a year, possibly more. We don't know how long we can use these devices. In the lab, we've been able to use them for 280 days with no loss of activity. So, the requirements from the land and water and agricultural inputs will be much less. The idea is to extend the cycle the most possible. In the lab, we've been able to extend the cycle to 280 days without stresing the plant, so that we've been able to kill the plant. and the development of the plant, Very good. Well, yes. No, the question is, eh. What projection do they get? Or, more or per say, how ¿Cuántos años o en qué, dentro de cuánto podemos disfrutar de ese tipo de tecnologías, de acuerdo a la proyección que tienen, verdad? According to your projections, when will we have something, a device or a technology useful for humanity? So, the current best value we have now is just about enough to keep your iPad running. So, if you were to coat the back of an iPad with our solar cells, it would be able to put out the current needed to operate. But we would like to maybe increase it probably 50-fold. Maybe, I don't know, maybe five years. Okay, en este momento hemos logrado una capacidad suficiente para un iPad, digamos, pero creemos que en cinco años podemos multiplicar eso por 50, esa misma capacidad. The hope is that, well, not the hope, but the expectation is that we'll never have the ability to make energy for high-power devices, but low-power applications such as LEDs and small piezoelectric cooling devices are probably within our range, and it's also, any crop can be used to generate this material. Bueno, tenemos una expectativa de en un periodo corto poder lograr un uso extensivo en dispositivos de baja capacidad y usando una gran variedad de plantas, no solo espinacas, sino una gran variedad de plantas. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos mucho a Don Barry Bruce por su conferencia y nuevamente le damos un aplauso. Para la salida, vamos a utilizar las dos puertas para agilizar por ser la hora de almuerzo que les brinda y aquí les dejo con la compañera. Ocupo que nos ayuden… Ocupo que nos ayuden…